bienvenidos youtube y yo soy chabelo bienvenidos a la esquina crítica de don chabelo donde les voy a compartir mi opinión acerca de una de las películas que vi este fin de semana la vi en netflix que la vi en netflix está está buena se llama rim of the world no quiero ni imaginarme qué título le pusieron en méxico pero bueno lo bueno es que está en netflix y no sale en el cine así que no tienen que inventarles pinches nombres en español en fin se llama rim of the world es una historia de sci-fi es una película de sci-fi donde este unos niños son encargados de salvar al pinche planeta entonces al principio uno se va a imaginar algo así algún tipo de película así como o series como esa de de los pinche niños mugrosos como la película de it o como la película de con la serie de de stranger things uno se va a imaginar más o menos eso entonces es muy esas esas series de las películas están buenas pero como usan niños las hacen muy pc si no están tan atrevidas no están tan tan groseras o algo así como la película de varás así si no lo han visto vayan a verla en esa en esa película de varás está muy buena porque ahí ponen a la niña que está que está chiquita y como 10 años y la ponen diciendo las peores majaderías que alguien pueda decir y es lo más chistoso de la película hasta en vez de ofenderse o no veanlo como es la comedia no tiene límites así que rían se ok si les hizo y si les hizo gracia ríanse si no lo entienden está bien que no se rían pero no lo critiquen ok primero entiendan del chiste y ya después deciden si se ríen o no pero bueno estábamos hablando la película la película de el ritmo de world entonces les decía que no me lo esperaba los niños son bien groseros los cabrones y hacen y hacen chistes de adultos y estamos hablando niños de 10 años si eso si no lo esperaba ese es un buen toque que hace que la película sea un poco más más entretenida el cgi las escenas en la historia la historia es muy normal es los niños tienen que salvar al mundo de una invasión de aliens verdad y eso es muy normal ciencia ficción normal pero este toque de poner a los niños a decir mamadas está en netflix veanla cuando quieran está muy buena y si vale la pena tienen mi sello de aprobación de don chabelo así que ya con eso tienen que más quieren pendejos muchas gracias youtube ahí se ve